¡Hola, posis! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un videíto más. Hoy les voy a contar mi novia. Era mi prima. Porque a la prima se le... se le canta una canción. No se llaman mañosos degenerados. Esta historia es bien, bien, bien interesante. Yo estaba a punto de salir con mi mejor amigo, ¿no es cierto? Y él estaba conociendo como que a una chica. Pero esta chica le dijo a mi amigo que para salir, ¿no? Tenía que llevar a su amiga. Mi amigo me llamó como que a última hora para decirme si podía acompañarlo yo y hacer esa salida de a cuatro. Y yo dije, bueno, nada, perdemos. Finalmente su saliente iba a llevar a su amiga y yo, como estaba solo, solo, triste y abandonado, no hay problema, pues íbamos a jugar a las muñecas. No, mentira, no. Íbamos a salir juntitos. Esta chica se llamaba Marcia. Lo que sí me pareció raro era que Marcia se apellida del Carpio. Y yo me llamo Renzo del Carpio. Entonces, imagínense, Renzo del Carpio y Marcia del Carpio. O sea, puede pasar que existan como que apellidos iguales. Porque, no, o sea, uno como tornero, ¿no es cierto? Hay varios torneros. Entonces, cuando nos encontramos, porque habíamos quedado como que en ir al cine, Marcia se me acercó. Entonces yo dije, bueno, chévere. Empezamos a hablar, hablamos de la película, combatimos canchita, nos tocábamos la pierna. Obviamente, pues, pasan esas cosas. Y así pasaron los días, los meses. Y nos hicimos novios, pues. Tuvo que pasar exactamente un año, Posis, para que pudiera yo presentarle a Marcia a mi familia. O sea, a mi mamá. Porque yo vivía con mi mamá. Ya que mi papá dice que se fue a buscar cigarrillos. Y creo que nunca encontró, porque hasta ahorita sigue hablando que regrese, el desgraciado. Justo cuando llegó a mi casa, se la presenté a mi mamá. Pero yo pensé que mi mamá iba como que a responder de una manera bien, como que siempre es, ¿no? A leer y todo. Pero lo que hizo, se quedó totalmente muda. Estaba como que incómoda. Y era como que reconocía a alguien como si lo hubiera visto. Y yo me sentía súper, súper incómodo. Bueno, llegó el momento exacto en que Marcia, Marcia me invitó a su casa a comer. Era como que yo tenía que conocer a su familia. Entonces, cuando yo entré a su casa, era como que me empezó a temblar todo. Me dio la tembladera, así una cosa de locos. Y de pronto era como que parecía la rosa de Guadalupe. Su mamá abrió la puerta, me miró, y me miró así como bicho raro. Me miraron así de pies a cabeza. Y yo dije, what the fuck, qué incómodo. Me sentí así como que violada, ¿no? Algo así. Entonces nos sentamos en la mesa, y era como que toda su familia me empezaba a mirar. Su mamá me preguntó cuál era mi nombre completo. Y yo le dije, bueno, yo me llamo Renzo, ta, 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 ta. Tengo 25 años, ¿no? Entonces era como que me sentía, me sentía así como que... Violado, no sé qué fuck. Al día siguiente, Marcia vino y me dijo que su mamá quería conocer a toda mi familia. Entonces yo me quedé como que, what the fuck, ¿no? ¿Cómo vas a conocer, cómo quieres conocer mi familia? Así cuando me viste, me viste así como un bicho raro, como un apestoso, como un estorbo, como una basura. Y yo me quedé, okay. Y lo que me respondió Marcia es que esa era la forma que esa era de su mamá, ¿no? Pero sí le había caído súper bien, súper cute, ¿no? Bueno, llegó el momento en el cual quedamos como que Marcia y yo en encontrarnos en un restaurante. Pero en esta oportunidad íbamos a llevar a cada una de nuestras mamás. Yo llegué con mi mamá, ya, y Marcia llegó, Marcia, o sea, no Marciana, Marcia llegó con su mamá y su mamá le dijo a su otra mamá, o sea, a mi mamá, se llamaron por su nombre. Y yo dije, ¿what? Y una le empezó a gritar a la otra y se empezaron como que a recriminar las cosas. Y yo estaba con Marcia, estaba como que, ¿y ahora qué pasa? O sea, cuéntame realmente, ¿qué está pasando? Y le estaba como que recriminando de que porque estaban buscando de alguna manera para que la familia se vuelva a juntar nuevamente. Y les juro, Posis, que ese es el momento más vergonzoso que he sentido en toda mi vida. Y nos fuimos porque era demasiada vergüenza la que estábamos pasando en ese momento. Y yo estaba como que... Como que así medio desesperado, porque no sabía qué pasaba. Y ella, ¿saben qué me dijo? Me dijo que era mi prima de sangre. Y yo me quedé así como que, ¿what the fuck? Y luego me explicó que su mamá era la hermana de mi papá que nunca en mi perra vida vi, imagínense, pueden creerlo. Y desde ese momento nos prohibieron que nos veamos. O sea, yo me imaginaba que si yo estaba con ella, nos salía cola de chancho. Y cuerpo de chancho ya tengo. Pero ya con cola ya es la corona. Y bueno, Posis, espero que se hayan divertido con esta historia. Super cute and cool. Ya saben, si quieres más historias, suscríbete al canal de YouTube. Activa la campanita. Y si quieres mandarme tu historia, pues mándamelo al Instagram. Sígueme en todas las redes sociales. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!